Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. ¿Creen ustedes que las redes sociales serán decisivas en las próximas elecciones? ¿Sí o no? Viceministro Luis Ernesto Gómez, además autor del libro La Googlecrasia, ¿qué dice usted? ¿Sí o no? Definitivamente sí. Ya los ciudadanos no se movilizan en torno a casas políticas, sino a causas políticas. No vemos a los ciudadanos yendo a sacar un carnet de un partido, porque nueve cada diez colombianos hoy no confían en los partidos políticos. Pero sí los vemos movilizándose en torno a la protección a los animales, a la lucha contra la corrupción, a la protección al medio ambiente. Esos ciudadanos se organizan en las redes sociales. Ahí se encuentran, ahí se organizan y se movilizan. Y esos ciudadanos también votan, por eso van a ser determinantes. Eduardo Briceño, ¿qué dice usted? ¿Sí o no? Yo creo que serán importantes, pero no serán determinantes. Y lo digo en dos sentidos. Uno, las maquinarias y la plata todavía son fundamentales en el uso y en las prácticas políticas. Y dos, el funcionamiento mismo de las redes sociales tiende a aislar a la gente en las creencias que ya tiene. Lo vemos con los nuevos algoritmos que implementó Facebook, en que privilegia las cosas personales, familiares, y no a tratar de convencer al otro. Entonces, ese votante indeciso es muy difícil. Vemos una correlación, José Manuel. En la realidad es otra cosa. Vemos una correlación muy importante entre aquellos candidatos que hoy registran bien en las encuestas y los que tienen una presencia importante en redes sociales, mucha interacción con los ciudadanos, y aquellos que a pesar de tener una estructura política muy sólida, no registran también en las encuestas. Y justamente es ahí cuando yo invito a decir, bueno, una cosa son las encuestas de opinión, que reflejan eso, opinión, quienes movilizan opinión en redes sociales, sin duda es un mecanismo, y otra cosa es a la hora de salir a votar. El costo del voto es mucho más alto que el de dar un like en Facebook o en Twitter. La política tradicional se impone, dice Eduardo. ¿Qué responde? Yo creo que fenómenos electorales como el de Francia recientemente, el de Islandia, el de Italia, el de Estados Unidos demuestran que para bien y para mal las redes sociales ayudan y son determinantes en un proceso electoral. Y alguien le diría que estamos en Cundinamarca y no en Dinamarca. Pero tenemos 28 millones de usuarios en Facebook más que activos votando, así que yo creo que sí van a ser determinantes. Y eso se, digamos, se contradeciría con los altísimos índices de gente que no sale a votar. No es lo mismo estar en Facebook, no es lo mismo darle like a un perrito, que insisto, son muy importantes, pero de ahí a que usted salga a votar y no dependa de esas estructuras políticas, ya veremos. Señores, muchas gracias. Los invito a que vean algunas de las respuestas de nuestros televidentes hasta ahora. ¿Cómo van los resultados y sus video respuestas? Sí, porque la gente que tiende a tener más seguidores tiene mucha influencia sobre la política. Entonces, esa gente que lo sigue tiende a pensar igual que los demás y a quienes siguen. Sí, porque hoy en día somos esclavos del sistema social, del sistema electrónico. Computador o celular o tablets o lo que sea, siempre vamos a estar conectados y nos vamos a influenciar por eso. Te considero que el hecho de que toda información referente a las elecciones, toda información referente a cualquier opinión política, se está mostrando, bien sea Twitter, bien sea Facebook, nada que hacer. Es completamente, digamos que es la mayor forma de llegarle a todas las personas, al parecer. Sí, porque ganan un papel fundamental, mueven mucha masa. Entonces, pienso que sí, la juventud está muy atenta a las redes sociales. Recuerden que nos puede enviar su video respondiendo la pregunta del día al WhatsApp 321-485-2611, 321-485-2611 o arroba noticiasrcn. Sí o no, la respuesta la tiene usted.